Sí, bueno, visitando el paso de JAMA con el Secretario de Relaciones Internacionales, con Carlos Toconaz, chequeando cómo está la gente que trabaja tanto en AFIP, en Aduana, en SENASA, en todos los organismos nacionales, salud, todos los organismos nacionales que están en este control fronterizo compartido con Chile y cómo está también el personal chileno. Ha habido reclamos importantes de la parte de Chile, hemos visto que hay obviamente que arreglar algunas cuestiones menores, pero que están inclusive viviendo en mejores condiciones que el personal argentino, hay que arreglar la situación para todos. Ya está en marcha un proyecto de 20 millones de pesos para lo que es el establecimiento para el personal de Chile, que es una inversión argentina. Esta semana vamos a terminar, ya está aprobada, está la no objeción del proyecto, esta semana vamos a tener contacto con el jefe de gabinete, de ministros, con cancillería, con todas las áreas del gobierno nacional para empezar lo más pronto posible. El proyecto para los funcionarios chilenos es una obra de 15 millones de pesos y para la reparación y la puesta en condiciones del sector donde pernoctan, vive el personal argentino es de 5 millones de pesos. Hay otras inversiones que hay que hacer, el paso de jama ha desbordado, ha crecido mucho más que lo que uno esperaba o que las autoridades anteriores esperaban, así que hay que hacer tinglados, hay que mejorar la infraestructura porque primero en invierno por los vientos y el frío, pero después en la época estival, en el verano, donde se llena de gente, realmente hay una cantidad de turistas argentinos que van a Chile y chilenos que vienen a Argentina que demanda mucha más infraestructura y mucha más dotación de personal. Hablamos con autoridades chilenas y argentinas también, el gobierno de la provincia trabajando full en lo que es nuestra competencia, pero además como gobernador de la provincia buscando que todas las áreas del gobierno nacional estén atentas para que este paso se fortalezca.